El hecho de tener un método anticonceptivo definitivo le expone aún más a la mujer a más abuso, estamos hablando de adolescentes, si no tiene miedo del embarazo es muy probable que no utilice un método de barrera y por lo tanto se le está exponiendo a estas adolescentes a contagiarse cualquiera de las enfermedades de transmisión sexual. Salud Pública recibió como donativo un lote de 800 de estos anticonceptivos que se ofrecerán en una primera etapa a las niñas y adolescentes que fueron madres. Tienen una duración de entre 3 a 5 años y el objetivo es evitar nuevos embarazos no deseados. El hecho de poner dentro del cuerpo de un adolescente, de una niña, una droga que va a suprimir esa alternancia entre estrógeno y progesterona que tiene que estar normalmente produciéndose, está ocasionando un montón de daños colaterales. Y de hecho hoy en día a nivel mundial se constata una epidemia de infertilidad. Y todas estas campañas anticonceptivas que se implementan cada vez a edades más precoces tienen también una influencia. Angélica María presta servicios en el puesto número 9 del barrio Ciudad Nueva de Asunción y trabaja en el área de planificación familiar. No obstante, dejó en claro que no ofrecerá a sus pacientes adolescentes o niñas este método anticonceptivo porque sostiene que puede ocasionar graves daños a la salud. Tiene efectos sobre el hígado porque esta droga se metaboliza a nivel hepático haciendo que puedan tener quistes hepáticos, problemas hepáticos. Tiene efectos sobre la metabolización de hidratos de carbono y sobre la metabolización de los lípidos y grasas en el cuerpo. Tiene efectos sobre el sistema de la presión arterial haciendo que las mujeres puedan tener un aumento de presión arterial. Tiene efectos también a nivel, digamos, de la psiquis de la mujer porque la falta de alternancia puede tener efectos colaterales a nivel psicológico. También hay otro problema que puede aparecer con este implante, el bullying o acoso escolar. Porque es una cosa que se pone en el antebrazo y que se ve. Y eso le estaría delatando ante los compañeros, ante las demás personas de la sociedad de que ella tiene un método anticonceptivo porque se pone en el antebrazo y es visible. Además de sus estudios y posgrados en medicina, Angélica Sarmiento tiene una especialización en bioética. Es una rama de la ética que se enfoca en la correcta conducta del ser humano con respecto a la vida, tanto humana como animal o vegetal. Angélica Sarmiento tiene una especialización en bioética.